La salud del expresidente de Israel y Premio Nobel de la Paz 1994, Shimon Peres, se ha deteriorado significativamente en las últimas 24 horas, por lo que el veterano político podría estar luchando por su vida. El equipo de especialistas que trata al también ex primer ministro en el Centro Médico Sheba, cerca de la ciudad de Tel Aviv, informó este martes que Peres continúa en condición crítica dos semanas después de haber sufrido un derrame cerebral. La condición de Peres continúa siendo muy seria y la falta de progresos en esta etapa es una fuente de preocupación, sostuvieron los médicos de Sheba, al cual fue ingresado el pasado 13 de septiembre después de sufrir una hemorragia intercranial masiva. Peres, ahora retirado, tuvo una carrera política de 55 años que culminó en un mandato como presidente de Israel entre 2007 y 2014, pero se ha mantenido activo a través de su fundación Centro Peres para la Paz que promueve la convivencia entre árabes y judíos. Notimex.